¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al Eterni! ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues aquí lo tenéis, del Sinkida 757-4W-DIZ Madre del amor hermoso, hablando claro y pronto No le podían haber puesto un nombre más sencillo Pero bueno, Lambaster Ya sabéis, un cochecito que me ha sorprendido mucho No me lo esperaba, así que nada Si queréis verlo, no os lo perdáis Después de la intro Bueno, como veis Es un coche Un RC Super bonito estéticamente Me encanta, la verdad Estaréis viendo ahora mismo el cacharrito como se mueve Como se defiende Y es increíble No me esperaba para nada que fuera así O sea, esto es un coche que viene costando unos 41€ O sea, yo no me podía esperar de un coche de 41€ lo que hace este O sea, le da igual ir por piedras Por césped, pero por césped, pero bien alto, ya lo veréis en el vídeo Por donde sea Le da lo mismo, se saltan los bordillos Le da igual todo Es increíble, la verdad que va genial Muy rápido Ya veis, pero bastante rápido Como veis, las ruedas son de gomita Y se agarran genial A cualquier tipo de superficie Tiene amortiguación a las cuatro ruedas Independiente Como veis por detrás Y nos viene equipado con una batería de 9V 3000mAh Entre unos 12 minutos 15 Depende de la caña que le demos, ya sabéis Varia mucho Y... Increíble Increíble, no tengo palabras Me ha encantado Ya veis que el material es súper resistente Se le va a 40 casi porrazos O sea, yo no sé los golpes que le he podido dar al pobre O sea, estoy un poco oxidado La verdad, con los coches Estoy últimamente muy dedicado a los drones Ya hacía mucho que los tenía los pobres aparcados Ya que andamos Ya veis El mando de control Muy sencillo Ya sabéis que este le tenemos en varias versiones Y luego aparte podemos ir comprando accesorios Tenemos un mando mucho más completo que este Podemos cambiar la controladora Le podemos cambiar el motor Poner otro más potente Pero yo creo que con lo que trae este coche La verdad Que vais a disfrutar de lo lindo Porque yo me lo he pasado Bueno, increíble De verdad Yo no sé las veces Que he podido salir a rodarnos Porque es que En serio Ver el vídeo Increíble Le da igual Pues está arriba Pues está abajo Tiene una fuerza impresionante Para lo que es este coche Y más que nada Por el precio que tiene Ya sabéis que viene equipado Con una emisora De 40 MHz Y yo me esperaba que tuviera un rango de nada De 5 o 10 metros Ya sabéis los coches antiguos estos que teníamos Que al final no te llegaban nada Pero no Llega bastante Se va hasta los 30 o 40 metros tranquilamente No tienes problema para controlarlo Perfectamente Y ya os digo Amortiguación independiente Lo que hace que sea muy estable A la hora de correr Ya intentaré subir más adelante un vídeo Con la cámara puesta Este día la verdad Que no me esperaba que pudiera ni rodar Le damos una racha que nos llueve todos los días Y Dije Voy a irme al campo A ver si los puedo rodar los pobres un poco Y la verdad que sí pude De acuerdo Así que en otro vídeo ya os sacaré con una camarita Que ya sabéis que mola más La verdad que queda muy gracioso Y nada Me ha encantado Este es Inkida Muy recomendable Muy buen coche Le podéis utilizar prácticamente en cualquier superficie Porque va genial Así que nada No os voy a dar la tabarra Y nos vemos en un próximo vídeo Ya sabéis Si te gusta el vídeo Dale like Comenta Suscríbete al canal Y comparte Para que puedas seguir trayendo más cochecitos Más drones Más cositas de estas que nos gustan a todos Así que nada Hasta el próximo vídeo